Este programa es presentado por... Conviértete en profesional con Urbe University. Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales. La Ceiba Tire Shop. Metro by T-Mobile. Y su tienda en el Doral. J.H. Carnenvara a la Llanera en sus locaciones Kendall, Doral y Weston. Que usted nos acompañe otra mañana, nos vamos por aquí para saludar a la gente que nos ve en vivo a través de Comcast en el canal 81 y 1090 en High Definition. Y también por supuesto toda la gente que está muy atenta a todas las plataformas digitales, nuestro Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, todo como EBTV Miami. Ahí pueden ver información pero también entretenimiento porque bailamos y todo. Claro, eso le tenemos. Pero mire, por supuesto, está nuestra página en internet importantísima donde toda la información que necesitas para estar al día la vas a encontrar de primera mano. Pero también nuestra aplicación a través de la cual nos están viendo en vivo, en vivo. Pero si usted se lo perdió, si usted... Bueno, pues allí está On Demand también para que por supuesto pueda ponerse al día, comentarnos y darnos sus sugerencias. Tenemos una manera de comunicarnos que es nuestro himno Chic al Día, Chic y mucho más, no, Chic al Día. Chic al Día. Chic al Día, arroba EBTV.online y 7, el teléfono 786-406-2831. Bueno, y precisamente hablando de la aplicación anoche pude ver mientras entrenaba que volví al gimnasio el programa de Carla Angola que lo pude ver desde la app. Eso es una maravilla, funciona perfectamente, la imagen se ve nítida y perfecta. Pero como dijo Gabriela, también no olviden nuestra página web www.ebtv.online, ahí tienen noticias. Segundo, segundo, minuto, minuto, hora, hora de lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. En el mundo, mucha gente de todas partes del mundo nos escribe, se lo agradecemos muchísimo. Gracias a toda la gente de Colombia, ayer estuvo precisamente, no lo habían escrito tanto, de Uruguay y Paraguay. Pero quiero enviar saludos por supuesto a la gente de Panamá que nos ve en vivo a través del canal 439 Cable Onda Tigo. Así mismo es y bueno, por supuesto agradecerles a todos ustedes y yo como siempre le voy a preguntar a Gabriela porque Gabriela está súper informada, dateada, se sabe los números, es una mujer con una retentiva y una memoria. Los canales en Perú, Gabriela. En Perú, por supuesto vamos a saludar a toda la gente que nos ve por Smart, TV Smart para la gente de Cusco, Internet Smart para la gente del Chorrillo y Emcertel para toda la gente de San Juan del Urigancho. Y seguimos creciendo por supuesto allá en los canales 81 y 11.2. Así es y bueno, ustedes han escuchado temas con referencia a una foca, un Sea Lion que vamos a hablar de esa noticia, pero con nosotros va a estar el tiburón de la venta. El día de hoy nuestro querido Luis Guevara va a estar con nosotros y nos va a contar un poco de la nueva máster que van a tener acá en el sur de la Florida. Oye, pero tú no has escuchado un audiolibro. Yo sí, sí, me encanta. Es una maravilla, si usted tiene un libro que además le interese saber, escuchar, para nutrirnos, para la ayuda personal, para aprender, qué maravilla es hacerlo mientras uno cocina, limpia, se vaya. Es una maravilla. Los audiolibros estará con nosotros Jesús Urdaneta, que es el CEO precisamente de CFO Audiolibros. Así es y como dice ella y digo yo, juntos y unidos, ahí tú tú, va a estar nuestra queridísima Amar Sara con las predicciones, la astrología y la línea de lo que puede pasar según los astros en estas predicciones que siempre tiene semana a semana. Eso siempre bombazos para usted. Pero mire, vamos a comenzar con estas noticias que nosotros creemos que son las mejores para que usted comience este martes con el pie derecho. ¡Comenzamos! Ay Dios mío, comenzamos precisamente con lo que te comenté antes, que hablábamos del tiburón, pero no, esto fue un león de mar. Mujer es atacada por una foca en Estados Unidos, o un sea lion, precisamente sería el nombre. Una nadadora de la playa de Waikiki en Hawái, en los Estados Unidos, resultó herida. Mire, ahí lo tenemos en el video. Sí, fíjense que ya estaba nadando, ella estaba haciendo ejercicio realmente, y lo cierto es que resultó herida este fin de semana, después de ser atacada por una foca monje que actualmente se encuentra en peligro de extinción. Hawái Marine Animal Response, que es una organización que habla precisamente sin fines de lucro del cuidado de estos animales, monitoreó por supuesto lo que ocurría, y obviamente este león marino estaba realmente protegiendo a su cría que estaba con ella. Ve, eso es algo que debemos acotar, no es que sean violentos, no es que vamos a entrar ahora en una pelea contra los sea lion, lo cierto es que esta mamá foca estaba con su cachorro, y ellas son conocidas por ser muy protectoras de sus bebés, ella de pronto sintió que esta señora que estaba nadando la podía atacar y trató de defenderse. Como toda madre, claro, claro que sí, por supuesto, mi mamá también es sea lion. Estaba protegiendo a su bebé, pero bueno, en todo caso esta mujer se llevó un susto terrible y hay que tener cuidado con eso, pero le voy a contar que nosotros deberíamos tener la misma guerra que tuvo The Rock, la de tortillas. Ay Dios mío, no, 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 pero tipo telenovela puede ser. Eso se hizo viral, vamos a ver este video que lo protagonizan The Rock y Kevin Hart, ellos estaban precisamente en un programa, hicieron la guerra de las tortillas, y esto era, ellos tenían que ponerse de acuerdo y bajar piedra, papel o tijera y quien perdiera le daba un tortillazo al otro. Mire, Kevin Hart así chiquitito como está, le dio un tortillazo The Rock que le dejó la cara roja. Yo me niego, Gabriela, no, Gabriela, no. Pero espérate que después vino el de que, eso fue una, yo no sé si usted ha visto el video, se lo recomiendo, yo me reí como 15 minutos, porque la risa de ella además es súper contagiosa, O sea, son súper amigos, súper amigos. Y además en este video contaron cómo se habían conocido. Bueno, muy gracioso, muy gracioso. En todo caso, esa puede ser una buena cosa para hacer en casa. Es divertido, es divertido. Yo no lo sé, no lo sé. Vamos a darnos tortillazos. Este pequeño video tiene nada más 28 millones de views. Un poquitico nada más. Lo que hace es meterse unos tortillazos definitivamente. Pero yo sé que ustedes quieren muchísima más información de lo que ha ocurrido. Sí, tenemos algo, Gaby. Bueno, ustedes se acuerdan del caso de Epstein. Este millonario que estaba en tráfico de blancas y que tenía una pareja un poco extraña que lo ayudaba con este tipo de cosas. Resulta que esta mujer, Ghislaine, se viene a la Florida a trabajar en sus vacaciones. No, eso no es así realmente. Ya le voy a echar el cuento. Y es que Ghislaine Maxwell, la socialite del Jet Set, que fue convertida en una traficante sexual, fue trasladada a la Florida para cumplir una sentencia de 20 años de prisión federal por ayudar al financiero Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de las niñas menores. Y cuando esté aquí, ella solamente podrá limpiar baños o lavar platos. Pero espérense que no va a ser gratis. Le van a pagar 25 centavos por hora. Ese va a ser su trabajo en la cárcel. Que limpie bastante. Eso para que vean que la justicia en Estados Unidos siempre llega definitivamente. Bueno, alguna gente dirá que esta señora es como... Ajá. Eso que se aparece a lo marrón y va a estar limpiando precisamente eso. Lo cierto es que obviamente desde anoche estamos muy atentos porque hemos tenido muchísima lluvia y por supuesto había que tener el reporte climatológico. Y así es, este martes será lluvioso en el sur de la Florida. Entonces estén muy atentos porque las probabilidades de lluvias y tormentas estarán presentes durante gran parte del día. Este martes se espera lluvias desde la mañana en el sur de la Florida que se extenderán durante gran parte del día. Así que no deje paraguas en su casa. Muy atentos obviamente los posibles floats o ¿cómo se dice en Spanish? Inundaciones. Inundaciones posibles que podrían ocurrir. Así que atentos, paraguas en mano. Y ya lo informamos acá en Chiqui Mucho Más que seguirá lloviendo el día de hoy. Pues ojalá refresque porque lo cierto es que tenemos una onda de calor sin precedente en todos los Estados Unidos, yo creo que en el mundo entero. Así que vamos a refrescarnos un poquito. Y le pregunto algo, ¿usted es ya profesional? Ah, si no es profesional, si estás saliendo, si eres un muchacho joven y estás buscando opciones, yo te recomiendo que te hagas profesional en Urbe University. Pero si me dices que ya eres profesional y estás llegando aquí a este país y tienes el sueño de tener una profesión, de tener un título aquí en los Estados Unidos, ve corriendo a Urbe University, una institución venezolana que además tiene muchísimos años en este medio y que está bien asentada aquí en la Florida, que además te da la oportunidad de estudiar en campus, o sea, en la estructura de la universidad, o puedes estudiar también en tu casa, en la comodidad de tu hogar, en tu tiempo online. Pero bueno, si me dices que eso podría ser complicado porque es que no sabes inglés, también tenemos inglés para que puedas aprender y todas las carreras las puedes estudiar en inglés y en español. O sea, qué más fácil que eso, no pierdas la oportunidad de convertirte en profesional y llama al 305-964-8804. Conviértete en profesional con Urbe University. Y la verdad, Gabriela, es que yo he ido para las instalaciones, es maravilloso, tenemos una alianza hermosísima con ellos y estamos muy contentos definitivamente del trabajo y de promover la educación en el sur de la Florida. Bueno, mi gente, ¿quieres tortilla otra vez? Bueno, vamos a mostrarle otra vez el video de La Roca. Yo sí le puedo decir que si yo hago una competencia de tortilla con Gabriela, pierdo. Miren el video. Bueno, miren, yo voy a perder, Gabi, es que yo, 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 yo. O sea, yo sería incapaz de hacer un tortillazo, Gabi, así me lo vas a mí. Ay, Dios mío. Ay, 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 Dios mío. Con esto le damos un corte y ya regresamos con Chiqui. Y mucho más. Ay, Dios mío, ya venimos. No, 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 no ¡Gracias!